Música Malena canta el tango como ninguna y en cada verso pone su corazón al rito del sur vio su voz perfuma Malena tiene fe de abandonión tal vez haya en la infancia su voz de alondra tomó ese tono oscuro en callejón o acaso aquel romance que solo nombra cuando se pone triste con el alcohol Malena canta el tango con voz de sombra Malena tiene fe de abandonión tu canción tiene el frío del último encuentro tu canción se hace amarga en la sal del recuerdo yo no sé si tu voz es la flor de una pena solo sé que al rumor de tus tangos malena te siento más buena, más buena que yo Tus ojos son oscuros como el ombligo tus labios apretados como el rencor tus manos dos palomas te sienten frío tus venas con sangre de abandonión tus tangos son criaturas abandonadas que cruzan sobre el barro del carejón cuando todas puertas están cerradas y darán los fantasmas de la canción Malena canta el tango con voz que lo herada Malena tiene fe de abandonión Bueno, muchas gracias muy amable, feliz Navidad, feliz Manchabuela fijo muy feliz 2016 y me despido con Garufa que fue el primer tango que canta